Dos veces campeona olímpica, dos veces campeona del mundo, dos veces campeona europea. Hoy hablaremos de una de las últimas, si no es que la última gran gimnasta legendaria, que cuando inició, aún fue formada por la gran escuela gimnástica soviética. Hoy hablaremos de Lena Samolotchikova. Si te gusta este contenido te invito a que te suscribas y estés al día con todas las historias de gimnasia, gimnastas y noticias que estoy subiendo y están en mi canal. Ahora también si te interesa puedes apoyarme en Patreon. Tienes el link en la parte de abajo. Y claro, no olvides dejar tu dedito arriba. Elena Mikhailovna Samolotchikova nació el 19 de septiembre de 1982 en Moscú, en la Unión Soviética. Su padre fue militar y su madre profesora de informática. Su familia ocupaba dos de las cuatro habitaciones de un departamento comunal. La propia Elena recuerda este periodo de su vida con calidez. En su memoria tiene recuerdos jugando junto con otros niños en los pasillos de esa vivienda común. Samolotchikova comenzó en la gimnasia a la edad de seis años. Un día estaba sentada viendo la televisión y accidentalmente le cambié al canal, donde mostraban algunas competiciones de gimnasia. Lo miré como hipnotizada y dije, mamá, llévame ahí. Y al día siguiente, mi madre me llevó a la sección de gimnasia. Supongo que ese era mi destino. Vivían en Novie Cheromuski y su madre eligió la escuela más cercana. Les llevó a la escuela deportiva especializada para niños y jóvenes número 33. Elena tuvo suerte. Inmediatamente cayó en manos de entrenadores experimentados. Nadezda, Viktorovna y Sergei Nikolayevich, que trabajaban en equipo. En ese momento, ya tenían chicas en su grupo que competían para el equipo nacional. Por lo tanto, Samolotchikova tenía a quién admirar y a quién intentar alcanzar. Al parecer, a Elena le faltaba algo de flexibilidad, pero lo compensaba con acrobacia explosiva y saltos y una coordinación muy desarrollada. Elena se distinguía por una musculatura algo desarrollada, pero también elegante. Sus disciplinas favoritas eran los ejercicios de suelo y salto, donde podía demostrar sus mejores cualidades. Desde los 10 años, Elena Samolotchikova ya comenzaba a participar en el equipo nacional en competiciones juveniles. Sus primeras competencias, más importantes internacionalmente, fueron los Juegos Mundiales de la Juventud celebrados en Rusia. Ahí se convirtió en ganadora a la edad de 14 años. Debutó en la categoría mayor en 1998. Y participó en el campeonato europeo en San Petersburgo, donde obtuvo el segundo lugar por equipos. Al año siguiente, participó en el campeonato mundial, donde obtuvo el oro en salto y el bronce en la general individual. Pocos días antes del campeonato europeo del 2000 en París, su padre murió como resultado de la exposición a la radiación del accidente de Chernobyl. Samolotchikova llevó a su equipo a la medalla de oro y ganó la plata en las finales de la general individual y en salto. Y la medalla de bronce en viga de equilibrio. A pesar de estos resultados, de ella casi no se hablaba para los Juegos Olímpicos del 2000. Quien estaba en el punto de mira era su compatriota, Svetlana Korkina. Toda la atención de la prensa, de los fanáticos, se prestaba precisamente a la legendaria campeona en barras asimétricas de los Juegos de Atlanta de 1996. En las competiciones por equipos, el equipo ruso lideraba después de las rondas preliminares, pero cuatro gimnastas rusas cometieron errores en la final, lo que le costó el oro. Samolotchikova fue una de las cuatro gimnastas que fallaron, y el equipo ruso quedaba por detrás de las rumanas. Aunque inicialmente no se clasificó para las finales de la general individual, Osalto ganó esos lugares en ambas cuando Elena Prudunova se retiró de la general individual debido a una lesión. Y Svetlana Korkina decidió cederle su lugar a Samolotchikova debido a que tenía mejores posibilidades para conseguir una medalla. En la general individual, después de dos rotaciones, Samolotchikova estaba en primer lugar, y por delante, sus ejercicios más fuertes. Pero en manos libres, cometió un error, caía, y además salía del área. Si Elena hubiera conseguido la misma puntuación que en su participación por equipos, su puntuación total le hubiera otorgado la medalla de oro. Pero al final, después de sus errores, quedó en sexto lugar. En la final de manos libres y en salto, la historia fue distinta. Consiguió el primer lugar en ambas finales. Fue un sueño de toda la vida participar en los Juegos, y aún más ganar el oro olímpico. Así que por supuesto estaba nerviosa. Por supuesto, cuando terminaron los Juegos Olímpicos, no creía que tenía dos medallas de oro. En Sydney no me di cuenta de nada. Probablemente solo dos semanas después de regresar a Moscú, me di cuenta de que sí, soy campeona olímpica, y esto es genial. Ese mismo año, en el 2000, se graduó de la Academia Estatal de Cultura Física de San Petersburgo. Su buen desempeño continuaba los siguientes años. En el 2001, ganaba la general individual de la Copa América. En el 2002, ganaba el título mundial en salto y varios premios más. Y así, vamos llegando a los Juegos Olímpicos del 2004. El equipo ruso, en estos Juegos Olímpicos, ganaba la medalla de bronce. Pero Samolotchikova no conseguía refrendar su título en salto, quedando cuarta por detrás de su compatriota, Ana Pavlova. Y no clasificaba para la final de manos libres, ni participaba en la general individual. A pesar de estos resultados, Samolotchikova siguió esforzándose, y comenzó su preparación para el siguiente ciclo olímpico. En el campeonato mundial, en Melbourne, quedó cuarta en la final de salto y manos libres. En la final de piso, realizó cuatro líneas acrobáticas extremadamente difíciles, teniendo una nota de partida de 10. Pero sus errores, no en la parte acrobática, la redujeron a 9.7. El 18 de febrero del 2006, fue galardonada con la medalla de la Orden, al emérito a la patria de segundo grado. Por su gran contribución al desarrollo de la cultura física y los deportes, y altos logros deportivos. Sin embargo, no todo fue viento en popa. Ese año se lesionaba, lo que le impedía participar en el campeonato europeo. Samolotchikova tenía la intención de participar en los Juegos Olímpicos del 2008, y cumplir su sueño de llegar a tres Juegos. Pero por una lesión en su espalda, su desempeño no fue el mejor. Y el cuerpo técnico, hizo una selección a favor de otros atletas, después de los resultados del campeonato de Rusia. En una entrevista, le preguntaron sobre la pérdida de liderazgo del equipo de su país, en los Juegos Olímpicos de Beijing. Nuestra gimnasia siempre ha estado en la posición de liderazgo, pero en cierto punto, muchos de nuestros especialistas altamente calificados se fueron al extranjero, a Estados Unidos, etc. Así que vemos que Nastia Liu Kingana. Pero de nuevo, esta es nuestra gimnasia rusa. Estos son nuestros entrenadores que salieron de Rusia, y enseñaron a sus estudiantes gimnasia rusa. Y esa es la respuesta a todas las preguntas, a la pregunta de qué escuela es más fuerte. Sí, ganan, pero son entrenados por nuestros especialistas. Su último gran evento fue en el 2009 en los Juegos Universitarios de Belgrado, aunque continuó participando y compitiendo hasta el 2010. Me fui a los 27 años, dándome cuenta de que competir con gimnastas más jóvenes será cada vez más difícil en el futuro. Es casi imposible luchar por los primeros lugares y realmente no quiero contentarme con otros papeles. Así que, aunque con dificultad, tuve que tomar la decisión, no sin la ayuda de mi entrenador, quien me dijo Elena, ya tienes la edad suficiente para entender que necesitas seguir adelante en la vida, y por lo tanto, debes decidir si irte o quedarte. Después de su retiro, participó en diversos programas de televisión. En el 2012, hizo su debut como comentarista en la Eurosport. En el 2015, Samulo Chicova, junto con otros atletas olímpicos de otros países, llevó la bandera del Comité Olímpico Europeo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Europeos en Baku. En diversos años, hasta el 2020, participó en diversos eventos realizados por Alexei Nemov y su espectáculo gimnástico llamado Leyendas del Deporte. Hoy en día, es entrenadora en la misma escuela deportiva donde comenzó, además de ser jefa del departamento del programa antidopaje de la Federación de Gimnasia. La vida personal de Samulo Chicova es muy hermética. Solo su familia y amigos conocen más allá de lo que llegamos a ver o conocer en las noticias o en la pantalla. Pero el 22 de abril del 2021, se dio a conocer que a los 38 años dio a luz a su primer hijo. Todo se supo gracias a Svetlana Korkina, que dio a conocer la noticia en su cuenta en Instagram. Elena Samulo Chicova, una de las últimas grandes gimnastas, si no es que la última, formada por la extinta gran escuela gimnástica de la Unión Soviética. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!